Con el debido respeto y como cada uno lo sabe hacer, vamos a dirigirnos a Dios. Señor, en esta oportunidad te damos gracias por la vida y la salud que nos concedes. También gracias por permitirnos estar reunidos en nuestro hogar y así poder celebrar un año más de independencia. Te pedimos por la actividad planificada para este momento, que todo se realice de la mejor manera y conforme a tu voluntad. Te pedimos por el resto de las actividades, que tú seas el centro de cada actividad. Bendice y protege a cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Son las favores que te pedimos, en el nombre de ti juramos, amén. Gracias.